Españoles y españolas, vengo a lanzaros un mensaje para todos vosotros. Hay que tener los huevos enormes para esto. 2017 ha sido en España, sin duda, un año difícil para nuestra vida en común. Pa' nuestra vida, nuestra vida no, pa' la tuya no, pa' la nuestra, pa' la tuya no, que entre sueldos en tu casa tenéis medio kilo de euros al mes. Bueno, yo te imagino a ti desayunando en casa a las 11, a las 11, porque a las 8 no desayunarás. Dice, cariño, se me está atragantando la chiquilín bañada en oro. Y a ella me la imagino, cariño, ahora no te puedo atender, estoy cargando mi fusil para ir a cazar. Marcado sobre todo por la situación en Cataluña. Ay, claro, lo de Cataluña, lo de Cataluña. Inocente de mí, pensé que lo grave eran los problemas con la sanidad. Jubilaciones a los 67 años, pero a los 40 ya no tenemos trabajo, los desahucios. Hemos asentado definitivamente la democracia, superando hace décadas un intento de involución de nuestras libertades y derechos. Yo es que viéndote la única involución que veo es que sigas teniendo corona y que sigas teniendo sueldo por ello. Que ni vales para tomar las riendas cuando estuvimos un año sin gobierno, salado. Y hemos llevado a cabo, en fin, la transformación más profunda de nuestra historia en muchos ámbitos de nuestra vida. En educación y en cultura, en sanidad y en servicios sociales. Espera, un momento, un momento, un momento, un momento. Si yo insulto a esta persona, me cae una multa. Pero si esta persona nos insulta a nosotros, no le pasa nada. Además es que lo hace en la tele. O sea, nos acaba de insultar. No sé si vosotros vais al médico últimamente, ¿no? Sí, educación. Está hablando de esa educación. Esa educación que se quedó sin becas, por ejemplo, yo que sé, por la Comunidad de Madrid. Que se cepilló todo el dinero para la saca que ni un ordenador tenía para los colegios. Una España que reconoce y respeta nuestras diferencias, nuestra pluralidad y nuestra diversidad con un espíritu integrador. Y sí, claro que se respeta, se respeta, se respeta. ¿Cómo no se va a respetar? Claro que se respeta. Aquí la gente está lo primero, que está muy bien educada. Mucha cultura. Mucho mundo. Me gusta Cataluña. Me gustan sus gentes. Son emprendedores. Hacen cosas. Exportan. Estos son los que pasean tu bandera. El balance tan positivo de todos estos años es innegable. Porque la historia de España que juntos hemos construido es la historia de un gran triunfo de todos los españoles. Estos son como dos tortazos así cada dos segundos. ¿Tú qué construyes? ¿Qué te hiciste al bañil? Por lo poco que sabemos, lo único que construyes son lazos así muy efectivos con Arabia Saudita. Unos principios y valores que, como hemos comprobado incluso en este año 2017, están profundamente arraigados en nuestra sociedad. Y sí, como a esos que no se sienten españoles, pero que les dicen, vas a ser español por cojones, te jodes. Además, como si fuera un castigo, en plan, tontos, que sois... ¡Tenéis tara! Me voy a tirar a la droga. Me voy a tirar a la droga. Voy a empezar a esnifar tiza. Hace unos días, los ciudadanos de Cataluña han votado para elegir a sus representantes en el Parlamento. Un camino que debe conducir también a que renazca la confianza, el prestigio y la mejor imagen de Cataluña. Y a que se afirmen los valores que la han caracterizado siempre, en su propia personalidad. Cataluña mola mucho, ya lo sabemos todos, ya lo dijo nuestro presidente. Hacen cosas. Nuestra economía y el empleo han mejorado sustancialmente. El terrorismo yihadista sigue siendo una amenaza mundial. Los españoles sabemos muy bien que solo desde la unidad democrática podremos vencerlo y derrotarlo. La corrupción se mantiene también como una de las principales preocupaciones de la sociedad. Claro que la corrupción nos preocupa. Claro. Y contra ella se debe pelear, igual que se pelea, según tú, contra el terrorismo. Con una unidad democrática. Recuerda que para que esa unidad sea estable, de verdad, debe tener una buena base educativa. Es decir, mínimo de educación. Quiero decir, que no crezcamos siendo el típico lerdo, como algún influencer de Facebook, que sale en un programa de televisión diciendo, ¡Eh! Yo elijo quién me roba, ¿eh? Yo elijo quién me roba. A mí los comunistas no me roban. No tenemos para comprar regalos, pero nos enfadamos cuando una manifestación nos corta el camino hacia un centro comercial. Seguimos inundando los centros comerciales los domingos, cuando obligan a mucha gente, la mayoría de empresas, a trabajar sin ser debidamente remunerados por ello. España debe recuperar su protagonismo en un proyecto europeo que ahora requiere una mayor vitalidad y mayor impulso. Como es España, evidentemente, porque tiene que ser protagonista en Europa, no protagonista por sus modernidades como esta. Voy a dejaros algo claro. No es que porque deje de haber rey vayamos a salir de una crisis o vayamos a tener más dinero. Pues no, porque no creo que unos pocos millones de euros nos solucionen la vida a casi 50 millones de habitantes. Pero sí creo que es un pequeño gran paso para que la sociedad de hoy en día se dé cuenta de lo que es lógico y lo que no es lógico. Y, señores, os guste o no os guste lo que no es lógico, es que este señor cobre 30 y pico kilos al mes, tenga sus pedazos de testículos tamaño saco de patata riojana, y sentarse ahí una vez al año, una vez al año, a dar un discurso sobre la humildad y la democracia. Toda esa gente que dice, pues a mí me cae bien, pues a mí es que el rey es muy importante. Pues tú, soplapollas, cual que se marca la casilla de la iglesia, marcas la casilla del rey, le pagas el sueldo tú con tus huevos o con tus ovarios, con lo que te salga del... Porque este señor y todos los señores responsables, personas responsables de nuestras administraciones, de nuestro gobierno, permiten que los únicos presos sean manifestantes, o que la única censura se aplique cuando el pueblo se manifiesta. Pero si soy político banquero no, entonces soy el puto de vos. Tenemos una constitución obsoleta. Incluso nuestra constitución dice que un partido político que cometa ilegalidades no podrá seguir ejerciendo como tal. Nuestro partido, el partido que nos gobierna, es la mafia. No sé si visteis la película del padrino, uno de los nuestros, Casino. Es así más o menos, pero más heavy. O sea, es más heavy cuando no quieren que hable alguien, ¡buuh! Va a una cacería y tiene un accidente. Cuando el presidente tiene que declarar por alguno que se llevó un par de euros que otros, deja de ser el presidente Mariano Rajoy y pasa a ser M. Rajoy. Ni un partido, ni otro. Estoy hasta los huevos. Me da ansiedad cada vez que pienso cómo siga actuando la gente. Porque la gente se queja, pero la gente es borregil. En todos los sitios, pero en España, mucho. Todo lo que pase de ahora en adelante, como siempre pasa, es responsabilidad nuestra. De verdad, este señor quisiera unos cambios a mejor en el año 2018 para todo el pueblo español, desde luego, desde luego, lo primero de todo, es prescindir de su sueldo, que ya tendrá bastante riqueza como para subsistir unos meses. Digo yo. Yo que sé. Ábrete una empresa. Da ejemplo. Predica con el ejemplo. Ábrete unos negocios. Genere unos puestos de trabajo. Y deja de chupar del bote, majo. Felices Navidades, felices fiestas, Rey Nuestro. Pero ponte a dar ejemplo. Ponte un sueldo de 1.500 euros y así el año que viene hablas desde la humildad de verdad, que tampoco lo vas a conocer. Pero por lo menos, a lo mejor la gente te escuchaba más. Dile a tu familia que dé un poco de ejemplo. Yo que sé. Saliros de eso de fusilar animales, para entrar un poco en la modernidad esta de no al maltrato animal. Y vas a seguir donde sigues, pegados manotazos en la mesa, ya que eres el rey. Yo que sé, pues cuando un político chupe unos cuantos cientos de miles de euros y así el siguiente a lo mejor se lo piensa. Aplícale un castigo. Déjame a mí ser rey. Déjame a mí ser rey. Dos meses aunque sea. Dos meses. El final de este discurso es lo mejor. Estas imágenes. Para que veamos el lado más humano de nuestra reina paseando al lado de gente negrita. ¿Eh? De gente negrita. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Señores, tenemos que salir a la calle. Tenemos que estar juntos. Da igual que te guste pasear la bandera de España o la de la República. No importa. Tenemos a esta gente diciéndonos que vivimos mejor. Que estamos mejor. Pero la pobreza aumenta, señores. Tenemos que salir a la calle. No tenemos que permitir esto. Solo somos nosotros los que podemos hacerlo. Solo. La fractura económica fue a causa de todos los banqueros. Las compañías eléctricas nos están violando. Gracias al gobierno. Gracias a sus favoritismos. Cuando estos señores salen de sus puestos, entran en estas compañías eléctricas. Nos suben la luz porque no llueve y después porque llueve mucho. Dejemos de valorar al político por el partido donde esté y vamos a empezar a valorar con hechos objetivos. Vamos a empezar a ver las cosas objetivamente. Me voy a pasar todo el puto año 2018 tocando los huevos con esto y con granitos más grandes. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Yo y el resto. Cualquier persona que pelee o luche por una causa. Y para apoyar una causa no tiene que ser tu misma causa. Simplemente tiene que ser justa. Solo el pueblo es capaz de cambiar la historia, de cambiar el futuro, de mejorar las condiciones de todas las personas. Solo el pueblo es capaz de eso. Y tenemos que partir de ideas abiertas, modernas, pero de verdad. No de las que nos dice un multimillonario sentado en una silla dándonos consejos sobre... O sea, desde la humildad con la democracia en la boca. No es que solucione nada quitando un rey de su trono. Pero sí se abre una idea mucho más limpia, más moderna. Y que nos lleva a un camino mucho más justo. Porque las cosas hay que empezarlas por algún lado. Hay una historia que dice que en un pueblo en el que no pegaba el sol había una montaña. Pues eso, que le tapaba el sol. Era un pueblo en lo alto de una colina. Y que un señor mayor salió de su casa con una cuchara y se dirigía hacia la montaña. Y los vecinos le preguntaban, señor ancianos, ¿pero usted dónde va con una cuchara? Y él decía, voy a quitar la montaña del medio para que nos dé el sol. Se reían de él. Porque decían, ¿y dónde va usted con una cuchara? ¿Qué cree que va a hacer con una cuchara? Y él contestó, alguien tendrá que empezar. Pues eso, me cago en Dios. Alguien tendrá que empezar. Y somos casi 50 millones. Así que algo podremos hacer. ¡Feliz Navidad!